Muy buenos días a todos allá en México, buenas tardes acá en España a nuestro grupo. Quiero agradecer a Jorge y Arely por haber sido los coordinadores de este evento y quiero sobre todo agradecer a mi equipo de Larsos de Toledo España por estar siempre allí y por permitir también que se les escuche y que los conozcan los colegas mexicanos. Voy a iniciar hablando de un tema que me parece súper interesante y que tiene que ver con las fobias y los miedos. Fíjense ustedes que en este momento de confinamiento unas de las llamadas telefónicas que he tenido con más angustia han sido de madres desesperadas que me llaman porque varios de sus hijos están padeciendo angustias y miedos importantes en este confinamiento. Miren ustedes la complicación que es el hecho de que al estar confinados, los niños como unas esponjitas de alguna manera están recibiendo las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque esto nos atañe a todos. Entonces constantemente en el discurso social y en el discurso familiar dentro de nuestras pequeñas casas y nuestros pequeños mundos, todo lo que se habla tiene que ver con lo que en España llamamos el bicho. Y entonces este bicho es una especie de monstruo que de pronto aparece en el discurso y que llega a cada una de las casas haciendo sentir un miedo tremendo, diría yo y sinceramente, primero en los adultos, claro que sí. Y sobre todo porque como en todas las noticias nos dicen que las personas vulnerables son las personas que tienen más de 50 años, 60 años. Nuestra generación, muchos de nosotros todavía, o algunos, tienen padres, padres vivos, los abuelos de los hijos. Y esa es la generación vulnerable y esa es, o la más vulnerable, en todo caso así se ha ido transmitiendo aquí en España. Entonces este virus cobra un lugar en el discurso de monstruo, ese monstruo que viene a traer miedo. Acá en España hay una leyenda muy interesante sobre lo que llamamos el hombre del saco o el hombre de la bolsa. Yo la aprendí por medio de una de mis analizantes que me comentaba que se la contaba su madre. Este es el monstruo que yo creo que a nivel de todos los países hispanohablantes se conoce como el coco. Ahí viene el coco y te va a comer. Incluso se canta en lo que en España llamamos las nanas, que son las canciones de cuna. Entonces en estas canciones muchas madres les cantan a sus hijos que el coco va a venir a comerlos si no se duermen. Y este coco tiene de alguna manera siempre una base discursiva. Aquí en España la analizante que les comento me comentó en una ocasión que hubo un pueblecito que se llama Gador en Andalucía. Y en el año de 1910 apareció un hombre que resulta que este hombre aparece en Gador, Andalucía, en 1910 con el nombre de Francisco Ortega. Y este hombre tiene tuberculosis. Entonces va con un curandero que se llama el señor Francisco Leona. Y este señor Francisco Leona, curandero, le dice que para que se cure tiene que ir a por niños, secuestrarlos, matarlos, beberse su sangre y untarse su manteca. El señor Francisco Leona lo hace y se convierte en un asesino en serie en el año de 1910 en España. Y de alguna manera la idea del coco, que también se le llama cuco o cucuy, tiene su origen más importante en esta leyenda. Pero fue un hecho real. Pues este coco ahora ha venido a ser el coronavirus. El COVID-19. El COVID-19. Y muchos de los niños están teniendo mucho problema de miedo ante este nuevo monstruo que amenaza las vidas de sus padres, las vidas de sus abuelos y las vidas de ellos mismos. Entonces yo voy a hablarles hoy de un paciente que me llama la madre desesperada para decirme que su hijo está teniendo unos síntomas nuevos que nunca había padecido antes y que le están realmente llamando la atención y angustiando mucho a la madre. Porque fíjense ustedes el síntoma. El niño tiene 11 años. Ha sido mi paciente antes del coronavirus. Así que el niño me conoce. Entonces él sabe que ahora no puede venir a verme. Entonces hacemos nuestras sesiones en psicoanálisis a la distancia. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Ya podremos tener un debate al respecto en nuestro próximo congreso de psicoanálisis a la distancia. Pero yo soy una ferviente convencida de que cuando hay contingencias que lo ameritan, tenemos que reinventarnos y tenemos que encontrar la manera de resolver los conflictos y de ayudar desde nuestro sitio y como psicoanalistas. Así es de que yo empecé a tener sesiones con este niño al que yo le voy a poner el nombre de Ander. Y Ander me dice, ¿Te acuerdas que yo lloraba mucho cuando mi padre no estaba? Porque cuando él viene a verme en sesiones presenciales antes del confinamiento, venía porque el padre y la madre se han divorciado y entonces el padre se fue de casa. Resulta que a Ander le parece terrible esto del divorcio de los padres y entonces quiere necesariamente encontrar la manera de que vuelvan sus padres a estar juntos. Pero no puede. Entonces es un conflicto. Bueno, ahora en este momento me dice, ¿Te acuerdas que yo lloraba mucho porque mi padre se fue? Pues ahora no lloro por eso. Ahora lloro porque yo creo que me voy a contagiar del bicho y se lo voy a pegar a mi madre. Entonces la obsesión del niño es que se va a contagiar del bicho y se lo va a pegar a la madre y la madre se va a morir. A mí me parece muy interesante tratar de entender qué es lo que le causa estos pensamientos obsesivos. Son ideas recurrentes que tiene todo el tiempo y en la noche no para de llorar, de pesadillas, de que la madre muere, amanece angustiado, amanece con mucho sudoración y entonces el niño está realmente mal. El síntoma, que es el síntoma que desespera a la madre, es que se lava las manos compulsivamente hasta sangrarlas. Entonces se talla de tal manera que le sale sangre de sus manos. Este es el síntoma. Bueno, hablando con él y tratando de entender lo que pasa, resulta de que hay un momento interesante en nuestro tratamiento en donde el niño me articula que hay mucho enfado en él de que los padres se han divorciado y de que él está con la madre confinado y que no puede ver al padre y que no puede salir de estar con la madre. Entonces es como esta angustia del cocodrilo que sabemos que existe a nivel de que abre estas fauces el cocodrilo y no tenemos palito que detenga esta boca materna que amenaza con comérselo. De alguna manera el coco en este momento es esa madre sobreprotectora que está totalmente pendiente del hijo porque esos eran los síntomas que había en este niño antes del confinamiento. La madre muy sobreprotectora. Los padres se divorciaron en gran parte porque el padre no estaba de acuerdo en la manera como la madre sobreprotegía al hijo y entonces tuvieron muchos conflictos de pareja por la educación que la madre le daba al niño. Una madre colmada al hijo, completamente dirigida a él. Entonces en el confinamiento el hijo se queda completamente a expensas de esta madre, digamos, enorme, con unas fauces enormes que se lo comen. Pude darme cuenta que gran parte de esta fobia que él tenía y de estas pesadillas de que la madre se contagiara del virus y muriera como psicoanalistas podemos verlo como un deseo inconsciente. Ander quería que la madre desapareciera porque quería que el padre viniera por él porque le urgía tener una metáfora paterna que hiciera un corte entre esa madre devastadora de esa madre amorosa en un extremo tan grande que es estragante y viniera a alguien a hacer un corte con esa madre. Ander no quiere que se muera su madre, Ander ama a su madre, pero quiere separarse y el confinamiento se lo impide. Entonces estos síntomas de lavado de manos, de sacarse la sangre, era sangre de su alma lo que estaba sacando ese niño. Poco a poco empezamos a darnos cuenta de que la problemática es que se quiere separar de la madre y no sabe cómo. Entonces hay un momento muy interesante en el tratamiento y aquí termino porque estoy viendo que ya son las 16 y 15 en donde él me dice, mira, si mi madre desapareciera así como se ha muerto la abuelita de mi amigo, del dicho pues entonces yo estaría un poco más separado de ella. Entonces ahí es en donde el niño no alcanza a gestionar lo que significa separarse como que la única posibilidad que puede manejar es la muerte, la muerte de la madre. Y eso le causa una culpabilidad tremenda que lo atormenta. Por eso tiene este problema de estarse lavando las manos de esta manera. Se castiga, desplaza su necesidad de ver a la madre lejos de él, de encontrar una parcela de intimidad y lo desplaza a este deseo de muerte que no sabe gestionar. Entonces, fíjense ustedes cómo cuando tenemos un miedo de que alguien muera nosotros en tantos psicoanalistas tenemos que plantearnos qué es lo que se está jugando a nivel inconsciente. Qué sentimientos hay verdaderamente allí en donde el miedo llega a una angustia tan alta que muchas veces se está confrontando al sujeto con una culpabilidad que le atormenta. En este caso personal ha sido así, el chico antes del confinamiento logramos que se fuera a unas clases de karate y eso permitieron que se separara de la madre. La madre fue a los juzgados y puso un parte en donde quería que el padre se mantuviera lejos del niño. Eso no procedió y el padre pudo ver al niño, pero todo eso está en el discurso. Una madre que quiere, digamos, al niño para ella. Entonces en el confinamiento todo esto se recrudeció y poco a poco con las sesiones analíticas la madre empieza a entender que tiene que dar una parcela de intimidad y de espacio a su hijo en el mismo confinamiento. Y entonces hay un momento que me parece lindo al final en donde de alguna manera es como la fobia de Juanito porque hay este desplazamiento del miedo al padre en el caballo en Juanito. Y aquí tenemos el desplazamiento del miedo a la madre en el virus. Pues el niño me dice, yo pienso que mi madre puede morirse como esta abuela y entonces yo le digo, bueno, ¿y no habrá otra manera de que se separe tu madre de ti? Y entonces él se queda pensando, de pronto se echa a reír medio nervioso y me dice, bueno, cuando yo iba a karate me separaba de ella. Cuando yo iba a ver a mi padre me podía separar de ella. Digo, bueno, entonces no solo es la muerte. Me dice, sí, pero ¿cómo habla el confinamiento? Entonces esta fue básicamente la interpretación y la intervención que le ayudó porque a partir de allí ya no se lavan las manos tan compulsivamente. El miedo se ha reducido un poco. Me parece muy importante señalar que hay muchos nuevos síntomas de fobias, de compulsiones, de lavados de mano, de rituales obsesivos que están apareciendo en nuestros niños en la infancia confinada. Muchas gracias por su atención.